Y hace ahora 10 años que perdió su ojo. ¿Por qué, Antonio? Y sobre todo lo que pudo haber pasado, ¿verdad, Modesto? Y el calvario que desde entonces ha sufrido, fíjate cómo pasa el tiempo, han pasado 10 años, pero desde entonces ninguna Navidad ha vuelto a ser igual. Rocío, hace prácticamente 10 años, se va a cumplir esta próxima Navidad 10 años, que un cohete que se lanzaba justo a las puertas de tu casa te alcanzaba y que casi por poco te cuesta la vida. Pues sí, y aparte que es que me cambió la vida totalmente, un 100%, y hombre, ya no... es que no sé... ¿Eso se supera? Yo creo que no, lo sobrelleva, pero no lo supera nunca. Lo que vemos, Modesto, son las consecuencias visibles, nunca mejor dicho, es decir, vemos que ha perdido un ojo, pero es que cuesta repasar todas esas intervenciones que ha sufrido porque hubo que intervenirte en todo el rostro. En todo el rostro, lo que es la cabeza, y son 17 operaciones ya, una que me queda más todavía, pero vamos, sobrellevando como se puede y tirando y... Y con el apoyo de su familia, que siempre ha tenido, Modesto, siempre ha tenido el apoyo rocío de su familia, siempre ha estado a su lado, Paqui, ¿verdad? Porque si no llega a ser por vosotros, es que esto no lo puede soportar nadie. Esto no lo puede soportar nadie, nadie, nadie. Esto es muy duro, es muy duro. Cuando llegan unas navidades y llega ese momento en el que empezamos a escuchar por la ventana cómo se tiran cohetes, cómo se lanzan petardos, ¿qué pasa por tu cuerpo, Paqui? Un susto horroroso, quitarme de aquí lo que quiero, quitarme de aquí, porque todavía sigue la indignación de que siguen tirando, siguen tirando, siguen tirando cohetes. Yo imagino que eso es lo que más os duele, lo que más os molesta, porque es verdad que ni siquiera se pudo hacer culpables a quienes dejaron esas consecuencias en tu rostro, pero sobre todo es que eso no se corrige, porque tú sigues viendo, chavales, y me decías que ya ves cómo los tiran los petardos, los cohetes, a la puerta de tu casa. Sí, ellos salieron absorbentes, y aparte que es que no se ha hecho justicia, y todavía, en la fecha que estamos, se tiran todavía unos cohetes, unos petardos, que es insoportable, que es que no puede salir, ni siquiera ni a la calle, ni a dar un paseo, nada. Alguien puede pensar, no, pero si eso no es para tanto, si es que eso te pones lejos y no te alcanza, pero es que en tu caso sí te alcanzó, y tú no estabas al lado de ese cohete. Claro, yo estaba a unos 75 metros, y en mi vida, vamos, ni te imaginas nada. El que me impactó en lo de la cara fue un cohete trueno, y es que la gente se cree que eso es un juguete, que se lo pueden comprar aquí a los niños chicos, es que no tienen cabeza de decir que no es un juguete, que no tienen las consecuencias, que le dan igual tirarlo, que le dan ahí todo. Hasta el día que pase otra desgracia y se lamentará. Dicho queda. Bueno, ese es el mensaje que yo creo que podíamos dar cuando se cumplen casi 10 años, de que salvase su vida, Rocío. Mucho cuidado, mucho cuidado con los petardos, con los fuegos artificiales. Esto es cosa de profesionales, no de gente que lo haga sin control, ninguno. Cuidado con los niños, todas las Navidades hay problemas. En fin, gracias Antonio, un abrazo para Rocío y para esa familia. Vamos en directo a Córdoba.